Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llamaste una pa' re coger la plan B En la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos a ti Un buen club porque ella solo quiere Toda noche ve a que yo, ve a que yo, ve a que yo, ve a que yo, ve a que yo yo, que 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 Joder Que daguerda en las pared DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser fequería Pa' verte hasta luego Ya tú lo sabías Tú eres mucho más de lo que pedías Y me dijera que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Uno sopeco ese azul Y vamos a que yo te club Porque yo solo quiero Por la noche bellaqueo Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que Todo el mundo quiere Que, 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 que 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 La bebé está abajo Y que el piso se desarme Combina con la Yeezy Repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo Se derrita y se deshace Leita, be, lélele No separe que me Corre conmigo No se apropando como tenete Tú bella que andame La bebé aquí en el 100 Mamita, si mucho pensarla Me voy con usted Leita, be, lélele No separe que me Corre conmigo No se apropando como tenete Tú bella que andame La bebé aquí en el 100 Mamita, si mucho pensarla Me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Perdonate, bella Anitta, Anitta Beso, beso bruma Pudendo, bella Tum, pum, 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 pum Pum, 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 pum What a fuck, vice Never take the best one to pink Make sure that the round stay unlocked ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!